¡Hola chicos! Bienvenidos a Toys Games Videos y hoy tenemos huevitos sorpresas de Disney de Paws Pets. ¡Yay! Chicos, tengo una caja de 12 chocolatitos. Miren, estas son las sorpresas que pueden venir. Está Ariel con su gatito, está Belle, otra Ariel, un perrito, otra Belle, está Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, el caballito de Rapunzel, otra Blancanieves, un conejito, me imagino que es de Cenicienta y un perrito de Cenicienta, chicos. ¡Wow! Padrísimo, chicos. Yo estaba súper impresionada con esta caja, chicos, porque contiene muchísimas cosas para coleccionar y está padrísimo, ¿verdad? Además vienen 12 huevitos, pero como mi chicuela no se pudo aguantar las ganas, ya se comió uno. ¡Oh! Aquí está, chicuelos, ¿cómo ven? ¡Yay, yay, yay! Miren, vamos a arreglar esta cajita para que quede bonita. Así. ¡Wopala! ¡Y se cae! Ahí está. Vamos a arreglarla así. ¡Eso! Y hoy vamos a abrir, chicos, ¿qué tal si dicen unos cuatro huevitos? ¡Yay! Entonces, si abrimos cuatro huevitos hoy, chicos, en otro video vamos a abrir más. Entonces, como pueden ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce huevitos. Y de bono les puse uno de Lala Loopsi, el que mi gorda se comió. ¡Oh! ¡Qué padre, chicos! Entonces, vamos a ver, ¿por cuál empezamos? A ver, díganme ustedes por cuál quieren empezar. Este, 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 este o este. ¡Oh! Vamos a empezar por uno del medio. Vamos a abrir cuatro huevitos hoy. Y miren, aquí está Jasmine también. A lo mejor no sale Jasmine. ¿Creen que esté Jasmine? Vamos a ver, chicas. ¡Oh! Un huevito sorpresa. ¡Wow! Ahí va, ahí va. ¡Oh! Están súper congelados. Ahí van. Vamos a abrir. Está súper duro para abrir. ¿Y quién nos salió? ¡Oh! ¡Es Mérida, chicos! ¡Wow! No sabía que estaba Mérida. También no la habíamos visto, ¿verdad? ¡Oh! Y miren qué hermosa está. Está súper linda y bien hecha. ¡Miren! ¡Wow! Tiene su cabello rojo, como siempre. Tiene su vestido verde, con su cinturón. Ahí es donde pone ella sus... ¿Cómo se llama? Su... su arco, ¿verdad? Su arco con sus flechas. Está súper linda, chicos. ¿Cómo la ven? A mí me encanta el cabello de Mérida. Quisiera tener el cabello así. Aunque sí lo tengo pelirrojo. Miren, pelirrojo. Pero no lo tengo chino. ¡Qué triste! Bueno, chicos, vamos a continuar. Vamos a abrir otro huevito. Vamos a ver cuál es el suertudo de los huevitos. Vamos a agarrar uno de una esquina. Vamos a cruzar los dedos, chicos. Deseenme suerte. Ahí va. ¡Ah! Está súper duro porque están fríos, chicos. ¡Oh! ¡Boló! Vamos a ver. ¡Oh! Veo un pelo amarillo. Vamos a ver qué nos salió. ¡Wow! Chicos, es el caballito de Rapunzel. ¡Yay! Ese nunca lo habíamos visto, ¿verdad, chicos? El huevito de... el caballito de Rapunzel. ¡Qué padre, chicos! Vamos a ver. Aquí está. Así se arma. Vamos a armarlo. Nada más se le pone su cola así. ¡Wow! Miren, tiene el sol del palacio de Rapunzel. Y viene con un lacito en su colita. Y tiene la melena larga. Y tiene una trenza, además, así como Rapunzel, ¿verdad? ¡Qué lindo caballito, chicos, eh! ¡Wow! ¿Qué tal si ahora abrimos... el de Lala Loopsi? Chicos, nunca había visto huevitos de Lala Loopsi, pero lo encontré en una tienda. Lo encontré en el Walmart. En un Walmart lo encontré. Cuando estuve de vacaciones allá en México. ¿Verdad? Ok. Vamos a abrir. ¡Yay, yay, yay! Vamos a abrir bonito por acá. Así, así. ¡Wow! ¡Oh! Ya venía roto este chocolate. Y es chocolate oscuro, ¿ya vieron? Es diferente este a este. Ahí va, chicos. Vamos a ver. ¡Wow! Tiene muchas piececitas, chicos. Y nos salió una Lala Loopsi azul. Vamos a armarlo. Ok. Voy a ver las instrucciones. Primero. Primero se le ponen las piernitas. Vamos a ponerle las piernitas al cuerpo. Este es el cuerpo. Le voy a poner sus piernas. Así. ¡Wow! Ya lo encontré, chicos. No pan del cúnico. No pan del cúnico. Ahí va. ¡Eso! Luego hay que poner... Ajá. Su base. Vamos a ponerle la base. Que va así. Y luego la ponemos a ella en la base. Así. Así. Miren qué linda. Luego le ponemos este aparatito... Aquí atrás. Ah, al revés. Ya vi. Así. Eso. Y ahora se le pone la cabeza. ¡A la Lala Loopsi! ¡Wow! ¡Qué hermosa la Lala Loopsi! Y entonces ahora tenemos que poner, chicos... ¡Oh! Me confundí. Habían otras partes, chicos. Vamos a ver. Vamos a desarmarla. Y ella tiene como unos pantaloncitos abajo. A ver. Vamos a ver. ¡Ajá! Ya vi. Vamos a quitarle esta base. Porque con esa base no. No puedo. Ahí está un pantaloncito. Y a este se le cayó el zapato. No entra, ¿ve? ¿Por qué? ¡Ay, chicos! No están muy bien hechas estas cosas. Los dos hoyitos están más chiquitos que el clip del zapato. Miren, ¿cómo ven? Miren, aquí ven el problema. Se los voy a mostrar de cerquita. Ahí entro uno. Ahora falta que entre el otro. ¡Entra, entra! Vamos a ponerle dientes a esto. ¡Ahí está! La apreté con los dientes, chicos. Pero no es recomendable ya que se pueden tragar las pisecitas. ¡Ahí está! Y ahora le ponemos el otro lado. ¡Ah, sí! ¡Oh! Tiene que entrar todo junto porque si no se cae. ¡Oh! Está complicado, chicos. Se necesita la ayuda de mami y papi. Y yo creo que hasta los dos. ¡Ahí está! ¡Listo! Ahí está. Con pantalones y demás. ¡Wow! Vamos a volverla a poner en su base. ¡Eso! Así. Y su vallenita. Ahora tenemos que poner las decoraciones. Vamos a empezar por el lazo. La letra A. Vamos a ponerse. ¡Uy! Está más grande el lazo que es en su cuerpo. Bueno, no importa. Vamos ahora a ponerle su camiseta. Ahí va. ¡Wow! ¡Qué linda, eh! Y luego le vamos a poner su skirt. Su falda. Su falda, su skirt. Y hay que ponerle sus papos con medias. Vamos a ver. Uno por uno. Ahí va. ¡Oh! Un poquito tuertos. Vamos a empezar de nuevo. Ok. Ahora le pongo el otro. Así. ¡Wow! Si lo logró, si lo logró. Chicos, es que esto es para deditos así chiquititos como los de ustedes. Tengo los dedos muy glandotes yo. Bueno, ahí va. Este. Falta la vallenita de decoración. ¡Wow! Miren qué hermosa la Laloopsie. Ahí está. Y esta la Laloopsie se llama Marina. ¡Wow! Está hermosa, ¿a poco no? Está padrísima, chicos. Y es súper divertido hacerla, ¿eh? Súper divertido. Ok, chicos. ¿Qué tal si abrimos nuestro último huevito de hoy? Vamos a ver. ¡Ting, marines, dos pingüeco, gramaca, canatita, le fue! Todos los perros piden perdón, menos el tuyo. ¡Ey! Y vamos con este. ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a desearnos suerte, chicos. ¡Oh! Este abrió mejor. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oh! Ve un pelo amarillo. Ve un pelo amarillo. ¡Oh! ¿Quién será? Ahí va. ¡Oh! No es pelo. Es el vestido de Belle. ¡Wow! Y es Belle sentadita. ¡Qué guapa está, chicos! Es muy diferente a todas las demás que hemos abierto, ¿verdad? De Belle. Miren cuántos detalles su vestido amarillo del vestido de la película cuando baila con la bestia, ¿verdad? Chicos, ¿sí sabían que va a salir la nueva película de la belle y la bestia? ¡Sí! Con personas de verdad, así como la de Cenicienta. ¿A quién le gusta la película de Cenicienta? ¡A mí! Y estoy segura que esta va a estar padrísima también, chicos, ¿eh? Bueno, vamos a recapitular a ver qué nos salió el día de hoy con estos huevitos. En otro capítulo les abriré más huevitos. Bueno, mis chicuelos hermosos, hoy nos salió Mérida, luego el caballito de Rapunzel, nos salió además Lala Lupsi Marina, se llama Marina, que está hermosa. Y luego Belle, ¡wow, chicos! Espero que les haya gustado este video de Toys Games Videos, chicos. Y recuerden de suscribirse aquí arriba o comentar aquí abajo, díganme cuál es su preferido de esos muñecos. Y les mando un beso, ¡mua, mua, mua! Besitos, ¡adiós! ¡Hello, chicos! Si les gustaría ver más videos de Toys Games Videos, pueden hacerle click en cualquiera de estas imágenes o hacerle click en video sorpresa para ver un video sorpresa de Toys Games Videos. Muchas gracias, amiguitos. Besitos, ¡bye, bye!